Algo está pasando Este día es especial Date los corazones Nos vamos a cansar Ya todo está listo Ves vámonos mi amor El templo nos espera Y nos sonríe Dios El templo nos espera Y nos sonríe Dios Parientes y amigos Nos acompañarán El lindo matrimonio Ellos también dirán Allí están los padrinos Ya vamos a llegar Lágrimas de alegría Vamos a derramar Lágrimas de alegría Vamos a derramar Tú con tu blanco traje Caminas al altar Yo con mi hermoso Enboquín Te miro sin cesar Un coro de niñitos Comienza a cantar Como los angelitos La melodía anuncian Como los angelitos La melodía anuncian La melodía anuncian Espero que el ritmo Algo está pasando Este día es especial Date en los corazones Nos vamos a casar Ya todo está listo Ves vámonos mi amor El templo nos espera Y nos sonríe Dios El templo nos espera Y nos sonríe Dios Tú con tu blanco traje Caminas al altar Yo con mi hermoso Enboquín Te miro sin cesar Un coro de niñitos Comienza a cantar Como los angelitos La melodía anuncian Como los angelitos La melodía anuncian Si acepto yo este hombre Llorando dices tú De la misma manera Yo acepto a esta mujer El padre nos bendice Y luego dice así Amados hijos míos Sois marido y mujer Amados hijos míos Soy marido y mujer